Buenas tardes, bienvenidos. Teresa, estás demandando a Randall. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a Randall. Randall es mi hermano. Vengo a demandarlo por la suma de 10 mil dólares que le presté para el enganche de su casa y también por la suma de 20 mil dólares que yo he gastado en los últimos dos años en terapias psicológicas por daños emocionales. Eso, doctora, no es nada comparado con lo que yo le he ayudado todo este tiempo, doctora. Él, me acabo de descubrir, que dejó a nuestra madre morir en el desierto. ¿Cómo? A cruzar la frontera. ¡Wow! Doctora, cuando yo descubrí eso, yo ya no quiero saber nada más de él. Yo le he ayudado en todo desde que él llegó aquí a este país, doctora. Y a mí me rompe el corazón cómo él estuvo todo este tiempo acá, mintiéndome, ocultándome la verdad, porque él desde el principio de que llegó aquí, él sabía todo, doctora. Primero que nada, doctora, yo quiero que usted sepa quién en realidad es él. Él se acaba de lanzar como artista y quiero que usted mire. Yo le entregué un video a producción del mensaje que él dice que apoya y que la verdad no es así. Ok, veamos, señor director. ¡Suscríbete al canal! Ok, o sea que él trabaja en pro a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Sí, doctora, él básicamente acaba de lanzarse así como artista, pero hace dos años yo, pues nuestra madre, él y yo somos de México. Allá pues nacimos y todo. Nuestra madre, lamentablemente, nos abandonó desde pequeños. ¿Desde qué edad? Yo tenía dos y él acababa de nacer. Cuando él nació, ella se fue y nos dejó con nuestros abuelos. Hace dos años, como le cuento, yo, mi mamá me contacta por Facebook. Yo, durante todo este tiempo... Espera, espera. Tu madre los abandona a ustedes cuando tú tenías dos años y él tenía acabado de nacer. Sí. Lo deja con los abuelos maternos, los padres de ella. Sí, de ella. ¿Y cuándo vuelven a ver a mamá? Yo ya más nunca la vi. Él y yo no somos hijos del mismo papá. A mí, mi papá, él vive acá en Texas y él me reclamó cuando mis abuelos fallecieron. Porque llega el momento en que los abuelos fallecen, los dos quedan abandonados de nuevo y tu padre biológico te reclama y te trae a Texas. Sí, doctora. ¿Y él queda dónde? Solo. ¿Se le hizo fácil venirse? Se quedó en una casa de hogar, doctora. Ok, o sea, ¿entró en el sistema gubernamental de casas de hogares y todo eso? Sí, doctora. Yo vengo acá a los seis años y pues aquí estudio, me preparo y todo. Ahorita estoy trabajando en dos trabajos. Y la madre nunca trató de reclamarlos a ustedes porque murieron los padres de ella. Hace dos años ella pues nos empezó a buscar. A ti, a mí no. Si te buscó, Randa. ¿Cómo sabes eso? Si la buscó, sí lo buscó. Bueno, que de momento, te buscas ella a través de Facebook y te conectas con ella. Sí, doctora. Ok. Pues yo miré en algo en ella, yo la verdad no tenemos esa relación. Para mí mi mamá fue mi abuelita. Claro. Y yo hablaba con ella por teléfono, en video también. Y pues resultó, ella se sintió una bolita de pronto en el pecho. Y resultó que tenía cáncer. Ok. Allá en México, pues el cáncer sí ocurre bastante también, ¿verdad? Es como una epidemia, pero los tratamientos no son iguales. Si son muy caros, es muy lento el proceso y ya para cuando uno se da cuenta ya está muy avanzado. Ok. Bueno, yo trato de recurrir los recursos y junto el dinero para que ella venga para acá ilegal. O sea, que cruce la frontera. Que cruce la frontera. Con un coyote, etcétera. De ese tipo de forma. Sí, doctora. ¿Y cuánto dinero le mandas a tu mamá? Seis mil dólares. Seis mil dólares. Seis mil dólares. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ya la mañana antes de que ella viniera para acá, fue la última vez con la que yo hablé con ella, doctora. Y eso a mí me duele mucho porque vivía después de ahí y ya no supe qué pasó con ella. Ok. Yo buscaba, invertía mi dinero, mi tiempo buscando qué había pasado con ella porque realmente no supe si cruzó la frontera, no sabía si había quedado ahí tirada, muerta. O también me pasó por mi mente que me había engañado a mí y que se había quedado con el dinero y se había ido de nuevo. Pues no la conocían totalmente, ¿verdad? Claro. Bueno, pues yo estaba angustiada en esa incertidumbre y una mañana me alumbró el corazón. Recibo una llamada de Randall que por fin, él me dice que está en Texas también, que acaba de cruzar la frontera. Él ya había tratado cuatro veces de cruzar las fronteras, pero ya vino acá cuando llegó acá. Yo tenía un apartamento para una persona, un cuarto, le invito, le digo, acá voy a rentar uno de dos cuartos, vente a vivir acá, yo te voy a prestar un dinero, te voy a conseguir trabajo. Yo tenía, yo trabajaba antes en un restaurante de sushi y fue ahí cuando me hice amigo del gerente y él le consiguió trabajo acá, cuando vino acá también. Perfecto. No paguen bien ahí, de todos modos. ¿Qué quieres? Sigue contándome. Doctora, pasa el tiempo y él conoce a una mujer, decide casarse, ¿verdad? Yo, es Ana, mi cuñada, bueno, feliz, y yo con él le di la suma de 10 mil dólares, aquí tengo el cheque, este, no sé si. O sea, le diste 10 mil dólares para ayudarlo a comprar una casa con su pareja. Sí. Ok. Yo le presté 10 mil dólares y pues por tiempo indefinido, pues es mi hermano, no... Ok, que te lo pagara poco a poco, como pudiera. Como pudiera, cuando él pudiera. Está cobrando. Que ahorita muy bien, que ahorita muy bien ya lo puede pagar, con eso de la música le está generando muchos likes, muchas vistas, y todo eso le genera dinero. Pero los likes no pagan, son billetes lo que pagan. Exacto, les pago con likes. La gente se cree que los likes significan dólares, pero bueno. Doctora, más que nada... ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cuál es el problema entre ustedes? Él me mintió, doctora. Él se aprovechó de mí, de mi dinero, porque él nunca me dijo, doctora, que él había cruzado con mi mamá. Yo no te dije la verdad que lo mismo, pues exactamente, porque me estás diciendo que él sabía el destino de la madre de ambos. Ellos estaban juntos en el mismo grupo. Sí, doctora, y yo no sabía eso, y él me lo ocultó. ¿Y eso te afecta por qué? Porque me mintió, doctora, él me miraba cómo yo sufría buscando a mi madre. Él me miraba una vez, incluso el Día de las Madres, el año pasado, yo le di, yo ya me di por vencida, porque no la encontraba. Y le dije, por favor, vamos a la frontera, quiero dejar unas flores. ¿Y quién te llevó? Tú me llevaste, tú me llevaste, doctora. Él me llevó y durante todo el camino, doctora, me viene diciendo, de seguro ella te robó el dinero, de seguro andé tú aquí llorando. Y él bien sabía que él había muerto, doctora, y con él. Y eso es mi coraje, doctora, es mi tristeza. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que él te contó? ¿Me puedes explicar lo que él te contó a ti? Él no me contó nada, yo me di cuenta por una amiga del trabajo. Que por casualidad de la vida, ella venía también con el grupo de ellos. Una vez él va a mi trabajo, donde yo estoy ahí, y está mi amiga y me dice que quién es él. Tú le dices que es tu hermano, y ella te cuenta que estaba en ese mismo grupo y que ahí estaba tu mamá. Sí, doctora. Lo enfrenté a él y él aceptó. ¿Y él lo confirmó? Lo confirmó. Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, entonces tú respondes, me dices qué fue lo que pasó. Y me dices, ¿por qué no le habías dicho a tu hermana antes qué es lo que había pasado? Regresamos después de este corto receso. ¡Eso se va! Teresa demanda a su medio hermano Randall por la suma de 30 mil dólares. 10 mil dólares que era un préstamo indefinido que ella le había hecho para comprarse una casa. Y 20 mil dólares por los daños que ella ha sufrido al descubrir algo que él le había ocultado. Por eso ella está aquí exigiéndole la suma de 30 mil dólares a su hermano que ahora está popular en este momento porque se ha lanzado de cantante. Tienes temas de índole político, social, con contenido social y político y te está yendo bien, tengo entendido. De hecho, si apenas estoy empezando, si es más en pro, en contra, a favor del pueblo latino e inmigrante, más que nada es en pro de las vivencias que hemos pasado algunos, como yo. Yo de hecho, yo entiendo el enojo de mi hermana. No, no lo entiendes. Lo entiendo porque lo que yo no, lo que ella no entiende es el hecho de que yo tuve que cruzar la frontera y tomar una decisión. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Ok, voy a empezar desde cero. En México, cuando vivíamos en México, nuestra mamá se fue. Nos dejó, sabrá Dios a dónde se fue, hizo de su vida un papalote, nunca nos llamó, no supimos si seguía viva o muerta. Hizo de su vida un papalote y cuando nos dejó con nuestros abuelos, ella tenía 17, yo ya tenía 15. Los abuelos fallecen, lamentablemente, también le llamábamos papá y mamá, porque nos criaron. Pero ella nunca llamó para saber si estábamos bien, si estábamos un peso. Nuestros abuelos tenían que, prácticamente estábamos descalzos. De eso no se acuerda ella, pero yo sí. Y fallecen mis abuelos, a lo que traté yo de encontrar albergue con mis tíos. Mis tíos nunca pudieron ayudarme por lo mismo de la situación económica ya, o una boca más que alimentar es difícil. Yo lo sé. Y entonces, surge un rayo de sol para ella, porque su papá era de Texas. Fácilmente se la trajo, mientras uno allá sufriendo, allá quedándose con las circunstancias. Y de nuestra mamá nunca supimos nada. De hecho, el gobierno mexicano contactó a mi mamá, porque yo era un menor de edad. Y la muy desdichada les dijo que no, que no se podía hacer cargo de mí. Y entonces, el gobierno mexicano decidió meterme a un albergue. Ok. Cosa que... Es bien complicada también. Viví muchas cosas ahí que no quiero contar, porque son... Sufrí abusos, sufrí maltrato. Para ella fue sencillo venirse acá. Dice, yo también sufrí. ¿Qué sufriste? Aire acondicionado, mientras yo estaba ya sufriendo con cosas. Pero no olvidé que era mi hermana. ¿Por qué? Porque no tengo nada que guardarle rencor. De hecho, cuando ya cumplí los 18 años, ya me sacaron del albergue. Ya no podía estar ahí. En eso, andando en las calles, pues, conoces gente. Conocí gente que podía pasar a gente para Estados Unidos. Me junté con ellos. Y lo intenté cuatro veces. Las cuatro veces no fueron de éxito. Ya estaba cansado, ya no quería intentarla más. Ya me estaba optando por quedarme ahí. Porque, pues, llegar aquí es una esperanza más. So, me dijo un amigo, vamos a intentarlo una vez más. Va a ir más gente. Dije, ok, vámonos. Y en el grupo de gente, los que... Venía nuestra mamá. Tu mamá. No, nuestra mamá. También te parió a ti. También te parió a ti. Sí, pero a mí me dejó... Y tú bien sabes que... Mamiñito, por favor, no vengas tú a tratar de redefinirle a cada cual su definición de madre. Este, y entonces... Por favor, y sus sentimientos, ¿ok? Tú tienes unos sentimientos muy extraños para mí. Te voy a decir la verdad. Escuchando la historia como es, para mí son extraños. Pero creo que es injusto que trates de redefinirle a él su sentimiento porque las circunstancias de ustedes fueron muy diferentes. Exacto. Ok, entonces, vas en un grupo. ¿Qué pasa en el grupo? En el grupo, obviamente, no conoces a nadie. En el grupo vienen niños, mujeres, viene de todo. Este, aquel que ha cruzado la frontera entiende y los que saben de los casos saben que no escogen a tú por bonito, tú por no. Es como van. Claro. Este, el que quiere cruzar tiene que echarle ganas. En eso veo que va una persona enferma y voy a ayudarle. Yo, resulta que es lo que... Mi mamá, como ella le dice, voy, la ayudo y me... Sentí nostalgia, sentí tristeza por verla toda triste. Y no... Y me pongo a pensar, ¿cómo sí sabe que en la situación en la que estaba, por qué le mandó dinero para ayudarle? ¿Por qué no le mandó el dinero para poder hacerse los análisis allá? Allá es diferente. Exacto, pero el dinero es dinero. Allá tú la prácticamente... O para que consiguiera una visa de turista, viniera aquí, se atendiera con un médico. O sea, había otra opción. Había varias opciones. Había otras opciones. Ella optó por traerla aquí porque aquí todo es más eficiente, pero se le olvidó del trayecto de aquí para allá. Caminamos por un desierto, duramos siete días, ya el tercer día ya no podía más. Yo le tuve que ayudar porque tenemos que cruzar por un lugar desértico y también hay montañas. En una de esas ya era de noche, ya no pude ayudarle más. Ya era de noche, perdimos, una vez perdimos a los coyotes. Ahí los coyotes y... No te esperan. No te esperan. Si te quedas ahí, vaya, ahí te quedas. No te van a decir, vamos a esperarlos. No, ellos a lo que van porque su vida también está en riesgo. O sea, ustedes no tienen que seguir a ellos. Y tenemos que quedarnos ahí porque si no te escondes, inmigración te lleva. Claro. Tu dinero ya se perdió y tienes que intentarlo otra vez, intentar agarrar el dinero es difícil. Ahora, lo que pasó es que yo la estuve ayudando lo más que pude, hasta donde ya no más pude, tuve que tomar una decisión. Quedarme con ella ahí a morir o yo venir aquí y rehacer mi vida. Aparte, de todos modos, ella se rechazó a ayudarme cuando yo estaba en México, cuando yo ni siquiera le pedí la ayuda. Fue el gobierno mexicano el que le dijo, es tu hijo, es tu responsabilidad. No, yo no quiero nada. Me ato las manos, vámonos. ¡Ay! Tranquilo, no te preocupes. Sorry, estoy un poco exaltado. No, tranquilo, tranquilo, búscame un paper towel. Este... Y ya es mi molestia que... Ok, entonces escúchame, llegó el momento en que una noche tenía que salir y le dijiste, señora, me tengo que ir. Yo le... Sí, para mí no le dije, yo no puedo hacer nada, yo no puedo quedarme aquí. Tú ya viviste tu vida, me toca a mí. Lo que no entiendo y lo que me molesta más es que cómo ella pudo perdonar el abandono... Dáselo a él. De nuestra madre, perdonar la Sitzan fácil, nada más llegó y le dijo, estoy enferma, llévame para allá. Fácil. Pero a mí no me puede perdonar el hecho de que yo haya llegado con bien aquí. Ok, ahora dime esto. Yo entiendo tu postura, ¿ok? La entiendo perfectamente. Fíjate. Qué suerte, ¿no? Lo que no entiendo es por qué no le dijiste la verdad a ella de primera instancia. ¿Por qué no le dijiste, mira, hermana, te tengo que decir esto? Así fueron los hechos. Sí, no se lo dije porque... Porque luego ya no le iba a ayudar para todo. No, de hecho, no, a mí, sinceramente, para mí era una mujer nada más, no era mi mamá. Para mí no era mi deber decirle, falleció. ¿Por qué voy a andarle diciendo algo? Sí, era mi deber, me miraba a tu ser. Tú no sabes si falleció. No sé cómo pasó sus últimas horas. La verdad que no lo sabemos. Yo sigo pensando en eso. Ella piensa que yo no pienso en eso. Más que nada, yo siento remordimiento. Yo estaba avergonzado de decirle lo que pasó. Y no senté remordimiento cuando me mirabas a mí de las terapias. Yo siento remordimiento del por qué este... Dejé a una mujer morir en la frontera. Yo sé cómo es. Más que nada me duele eso. Y me avergüenza de pensar que en vez de ayudarle, yo le ayudé lo más que pude. Por mí, prácticamente también la estuve cargando. Ya no pude más. Yo también ya estaba débil. Me avergonzaba decirle a mi hermana que nuestra madre había muerto porque yo ya no pude más. Mi orgullo de hombre no me lo permitía. Ok. Tú tienes testigos y tú tienes... Yo tengo testigos. Testigos. Ok. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Recibimos a los testigos. Hablamos con nuestros expertos y le damos una solución a este caso. No se vayan. Bueno, continuamos con este emotivo caso donde Teresa está demandando a su medio hermano Randall por la suma de 30 mil dólares. Porque ella ha descubierto algo, descubrió algo que le ocultó y que a ella le está afectando de una manera significativa. Y él lo ve desde otro punto de vista. Pasemos a los dos testigos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Alonda. Y tú eres testigo de la demandante. Sí, de Teresa. Ok. ¿Cuál es tu declaración? Yo conozco a Teresa por medio del trabajo de nosotras, trabajamos juntas, y un día este señor, si se puede llamar señor, llegó a buscarla al restaurante yo lo miré, yo sin saber que era su hermano. Lo reconocí porque lamentablemente yo también venía en ese grupo pasando la frontera. y esa cara nunca se me olvida porque para mí él es una persona que no tiene sentimientos porque yo también tuve una madre que murió también cuando yo tenía un año y yo no, como hija, yo nunca hubiese dejado sola a mi madre. No, pero tu mamá se murió. Pero él abandonó a su mamá. No te abandonó. No, no, hemos mentido. Exacto, tu mamá murió, no te abandonó. Tu mamá no te abandonó. Pero él sí abandonó a su mamá. No, no, pero la mamá de él lo abandonó dos veces. Sí. Cuando tenía acabado de nacer, número uno, y segundo, cuando salió de la... Cuando estaban... Los abuelitos se murieron antes de ir al albergue, la contacta el gobierno de México y ella le dice, no, lo siento, yo no puedo encargarme de mi hijo. A mí no me importa, yo no estoy juzgando esto. Para ti es imperdonable lo que él hizo. Para mí sí, porque veníamos muchas personas luchando cada quien por su vida. Ah, eso es importante que me lo digas. Luchando cada quien por su vida, pero ella era una señora mayor. ¿Tú intentaste asistir a la señora? Sí, yo fui una de las personas que veníamos en el grupo ayudando también. Él prácticamente no le ayudó en nada. Pero tú seguiste tu camino también. Exacto. Como acto humanitario, digo yo, ¿no? Como acto humanitario, yo le ayudé lo más que pude. Yo también hice un acto humanitario para ayudar a la señora. Pero él debería de tener un acto más humanitario porque era su mamá. ¿Por qué voy a quedarme con ella si jamás la conocí? ¿Es su mamá la persona que le habló de mi hijo? Lo parió, lo parió. Sí, 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 lo parió. Le dio la vida, le dio la vida a su mamá. Sí, nada más, y me dejó después de darme la vida. Tú, si tú eres este mamá, ¿tú dejarías a tus hijos? Gracias. Y le dio la vida para hacer un infierno de tu vida. Y para que le salvara la vida yo a ella. Por eso yo en los días de las madres, cuando felicito, digo a las madres que merecen ser llamadas madre. Que se lo ganan. Madre. Así es. Porque madre no es parir, mis amigos, pare cualquiera. Madre es quien sacrifica su vida, cría a su hijo hasta sus últimos días. Y es lo que yo hice, doctora. Todavía me quedé con ella. Para mí, anyhow. Buenas tardes, ¿tu nombre cuál es? Es Ana. Ana. Sí. Ah, tú eres la pareja de Randall. Sí, Randall. Ok, ¿qué has venido a declarar? Bueno, él tuvo que hacer una decisión bien difícil. Yo vengo a decir, lo que no se da cuenta a su hermana, que él la ama mucho. Y tenía una relación bien bonita. Tú también me mentiste, Sana. Tú, tú. No, no, no. Un momento, un momento. Dime, Ana, dime. Dile a la doctora Madeline Hernández. El sufrimiento fue, es horrible para él. Ella no sabe que él está en terapia también. Yo también estoy en terapia. Él me dice todo, yo soy su pareja. Y me contó lo que pasó, las dificultades que pasó. Ok. Ahora bien, doctora, fíjese la parte que a mí me llama la atención en este caso, el estado psicológico de ella. ¿Por qué tiende ella tanta atadura para una mujer que nunca cumplió su rol de madre? ¿Para ella es tan importante? Bueno, doctora, no solamente para ella, pero para muchas personas que son abandonadas específicamente por la mamá, casi siempre añoran, tienen un vacío dentro que necesitan entender que realmente no es que tú no me quisiste, que me rechazaste. Fueron otras circunstancias que llevaron a que tú no podías estar conmigo. Bueno, doctora, pero en este caso, perdónenme, aquí era claro, la señora simplemente los abandonó porque ella quería hacer su vida. ¿Qué edad tú tienes? 24. Ok. Tú eres una mujer. Tú viviste con tus abuelitos que te criaron. Sí. ¿Por qué te abandonó tu mamá? ¿Qué estaba haciendo ella durante todo ese tiempo? ¿Nunca te crió? ¿Qué estaba haciendo ella durante ese tiempo? ¿Y por qué la ayudaste? Dime si lo sabes o no lo sabes. No. No lo sabes. Los últimos meses que yo estuve hablando, conociéndola con ella, ella me dijo que pues se la vio muy difícil. Ella estaba joven cuando no estuvo a los dos. Y pues, no sé, doctora. Hijita, pero ¿qué razón es tan mala? ¿Qué mala razón? Mira lo que te voy a decir. Yo creo que sería lo peor del mundo que yo te concediera tu demanda a ti. Pues entonces realmente los voy a estar separando a ustedes el resto de sus vidas. Y yo creo que aquí lo principal es que ustedes vayan a una terapia juntos, como hermanos, para que puedan lidiar y superar el abandono de tu mamá, la falta que les hizo, los trabajos y obstáculos que pasaron ustedes por culpa de ella. Sí. cuando tú te llenes tu boca para decir mi mamá me parió pero no fue la mejor madre del mundo y ahora está enfrentando las consecuencias de sus actos, tú te vas a sentir mejor. Pero no lo hagas separada de la única familia que realmente tienes aquí y de quien estuviste tan contenta de recibir en tu casa. vayan a una terapia juntos como familia y recompongan esta relación que es mucho más importante que recriminarse y juzgarse por lo que hizo o no hizo él para salvar su vida. ¿Ok? He dicho. Caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Gracias. Gracias. Gracias.